¿Sabes cómo crecen las piñas? Estoy en la plantación Dol en Hawái. Esta fruta no es realmente nativa de Hawái. No se sabe exactamente cómo y cuándo llegaron de Sudamérica de donde son nativas. Pero sí se sabe que fue antes que los misioneros norteamericanos llegaran aquí a las islas. ¿Pero cómo crecen? A contrario de creencias comunes, las piñas no crecen en los árboles, sino que crecen en plantas con hojas puntiagudas. Y no, más grande de 3 metros. Y la parte más interesante es que las frutas en realidad son un conjunto de frutas pequeñitas que crecen juntas. ¡Hey! No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos la próxima.